bueno básicamente lunes 9 de la mañana hoy estamos por iniciada la sección que va a ser reparando la haciéndole arreglos boludeces cosas así así que les voy a mostrar lo que se va a estar arreglando esta semana obviamente yo no lo voy a arreglar porque no tengo ni puta idea cómo se arregla pero bueno ahí les muestro lo que se va a estar lo que se va a estar arreglando es acá que tiene un golpe que tiene esto y el piquecito aquel de la puerta no sé si lo pueden ver se va a estar arreglando ese piquecito eso que nos chocaron en el estacionamiento y se fueron y este que es otro toque aparte pero bueno todo esto va a estar siendo reparado hoy en esta sección básicamente se va a tratar sobre aquel sobre el enano sobre el app y vamos a estar haciéndole un montón de arreglos cortarla dejando hablar modificaciones y cosas así también vamos a ponerlos estoy dormido vamos a ponerles unas llantitas y un montón de cosas así así que suscríbanse que esto pinta piel así que básicamente vamos a ir vamos a ir al taller que quedará bueno que no queda tan cerca así que nos quedan nos quedarán 10 15 minutos de viaje estoy feliz estamos muy felices con alto porque hace rato queríamos hacerle todas estas cosas era de esperarse lunes hasta las manos bueno ya llegamos miren lo que hay acá comenten qué modelo piensan que es bueno es medio obvio pero son hermosas bueno se fue lo dejamos sábado ya pasaron como cinco o seis días ya tenemos el auto así que estamos contentos quedó genial ahora se los muestro estamos ganando y alisa así que estamos yendo a un lugar bonito para hacerle unas buenas tomas los muestro y 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 a y y y y y y y y nos vemos pronto